Más información www.albertosanagustin.com La ciudad de Guadalajara de acá, para informar, para poder ir, para viajar con el territorio, para defender. en la ciudad. No reconoceis que hubo un ladrón en América. En América, en América, nos han hecho un poco de trabajo. Además, el objetivo es que nos han hecho un grupo de rumberos japoneses. Por una causa, que nos han hecho un poco más. El objetivo es que nos han hecho un grupo de japoneses. Por un poco, por una causa, que nos han hecho un grupo de japoneses. La Bajaemia de la Berlada El Poet, en el Águerra de la Baja de La Berlada La Baja de 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 la Baja. Tu me conocí desde que me fui aZYru. El menudo a cantar, a cantar, a cantar. Yo me he hecho todas las propuestas y que me interesan los intereses, como el apoyo de las personas a las personas. Yo me he hecho un trabajo que hay. Yo me he hecho un trabajo con algunos de los que estudian en el guardapark. Tenemos comunidades que los vecinos se meten, les roban la madera y encima los insultan. Vengo de afuera, vengo de la ciudad. Me importa mucho que rumberos puedan progresar en las comunidades, que gracias a esta experiencia sepan cómo moverse con las herramientas tecnológicas que hoy contamos, como el dron, como la brújula, el GPS, y podamos realmente frenar todos los abusos que hoy sufren como pueblo. La proyección es que rumberos sea como una escuela de guardaparques, pero en Vía Guaraníes, para en Vía Guaraníes. Nos llevó muchos años llegar a este nivel. Creo que lo que me hizo a mí adquirir cierta confianza con ellos también fue el persistir y después se sumaron los compañeros de la carrera cuando vieron que esto iba en serio y que lo que estábamos haciendo era frenar el desmonte y defender el territorio comunitario. Esa imagen de ayer ya. ¿De ayer ya? Sí. Acá no había tanta nube. Hasta acá la idea de ellos es hacer como esto, pelar acá, pelar toda esa parte. Y lo vamos a dejar. Porque ahora que sabe que se pasó, se pasó, no peleé nada. Sí, a lo mejor estaría por acá, pero el tema es del rumbo viejo, o sea, de esta línea. Ah, bueno, ya la vamos a recuperar. Y el nuevo sería más para acá. Y sale acá, viene acá, el vecino dijo que el rumbo sería por acá, pasado. Pero esto no lo podemos entregar, todo esto lo siento, hubo una confusión, se tenía que hacer cargo, nos pueden robar la gente. Sí. A medida que empezamos a trabajar, que quedábamos como para ir al norte, o que quedábamos para arreglar ese rumbo, por decir, empezaron a suceder los desmontes. El vecino empezó a meterse, empezó a prender fuego, a robar madera, a meter las vacas. Entonces rápidamente la prioridad cambió. Y creo que eso fue clave también para que no solo desaznásemos el tema del GPS, sino también la cuestión legal, el acercamiento a las denuncias. Bueno, ya estaba marcando este, ahora traqueo cuando volvemos, así nos queda el track. No, dan ganas de llorar. Esa parte, por ejemplo, aunque no esté en nuestro territorio marcado, titulado, es nuestro territorio, porque es nuestro ancestralmente. Así. En el futuro, congreso a enseñar dominación. en la pinta y nosotros pensamos que tambien llene a la carne y las rojas fuertes el cuerpo y 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 yo me acuerdo cuando yo me iba en la comisaría hacer una denuncia y siempre me piden en una prueba o sea una foto por ejemplo entonces en aquella vuelta y tampoco tenía celular y ni existía ni existía y para vos la policía sabía que desmontaban no sé y pasó 20 años y casi que lo mismo se siente si sigue lo mismo porque no parece parece que no como dije no no mientras haya montes o sea el bosque creo que no van a parar nosotros no tenemos ninguna formalidad no nos paga el salario del estado no tenemos financiamiento de parte de una institución sino que apenas conseguimos las cosas con proyectos puntuales o donaciones de gente que entiende que lo que hacemos es muy bueno y eso siempre nos dejó muy descubiertos no 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 No, yo nada, a mí no... Pero quedate ahí, ¿eh? No, nada, ahí va. ¿Qué te nido? Vuelvan, ¿eh? No respires. ¿Qué te dices? Quítlo que te dices tú. Vámonos, yo somos de 14.000 dólares. Quítlo que te digo? ¿Qué? ¿Quiénes en el nacimiento? ¿Quiénes en el nacimiento? Ya, yo estoy en el nacimiento. ¿Quiénes en el nacimiento? ¿Quiénes en el nacimiento? Acá llegamos al límite de la propiedad, propiedad indígena. Muchas veces también cuando salimos así en una parte sentimos miedo, muchas veces. Por ahí sí vienen los dueños y se enojan. Y hasta acá empujaron con máquina. Ellos dejaron esta parte, lo que es nuestro, pero sin monte ya. Bueno, según el vecino, ese era el primer mojón que ellos encontraron cuando entraron en... en 2006 creo que fue. Lo que nosotros tenemos que poner de vuelta este, para que el vecino vea de vuelta que nosotros sí estuvimos acá trabajando. Más allá del límite que haya en un mapa, en un plano, en las chacras y eso, la gente no tiene acceso a GPS. Entonces lo que marca un territorio son los rumbos entre un terreno y otro. Y los límites visibles, físicos. Esto es una forma de hacer presencia. Que sepa que estuvimos acá, que estuvimos marcando el territorio. Entonces hay que ajustar para allá. Sí. Ahora vamos a cargar en un GPS y después descargamos en la computadora. Al principio nos escondíamos. Al principio pasábamos por caminos por donde ciertos vecinos no queríamos que nos vieran, para que nos supiesen que nosotros estábamos entrando a defender el territorio. Y hoy en día hay muchos vecinos que están a favor de nosotros y los que están en contra creo que por ahora no hemos tenido mucho enfrentamiento directo, si se quiere. Tampoco lo buscamos. No somos un grupo que quiere criminalizar. Entonces tratamos de no enfrentar porque no creemos que sirva para nada. Si vos hacés presencia, estás en el territorio, el otro te respeta. Por eso hoy trajimos este papel para firmar entre tú y yo. Y bueno, justo ahí también está llegando un vecino nuestro, el otro vecino al lado mío, que también es linda con la comunidad de ustedes, Mauro. Comentarte un poco nomás, capaz, la idea esta que tenemos de generar visitas con los vecinos para poder chequear los límites, controlando, mirando y que tenemos un acuerdo de que el rumbo es ese. Lo que tiene que quedar claro es que vos sepas, que vos de esta franja para allá vos no puedes pasar. Es como que entre vecinos nos estamos cuidando. O sea, nosotros le cuidamos a ellos y ellos nos cuidan a nosotros. O sea, que hay un respeto entre vecinos. Sí, por ejemplo, si nuestro compañero, o sea, uno de la comunidad viene y está casando por ahí, y vos podés avisar a nosotros. Entonces de esa manera también lo que buscamos es que no llegara el problema, ¿viste? No, que por no avisarte vos no sabías, desmontaste, tal, viene el ministerio, hay quilombo. No, queremos ahorrar esos problemas para que esté todo bien. Como dice Fabián, nos avisemos. Y entonces está bueno, ya una vez que conocemos y firmamos, estamos aclarados, nos quedamos todos tranquilos. Para mí está perfecto eso. En buen lugar, pues, está ese trabajo. En buena hora. En buena hora, sí. Porque es lo que nosotros les explicábamos, lo que yo les decía recién a ellos. Una cosa que nosotros tenemos que entender como colonos es que los primeros fueron ellos. Son ellos, sí. Hola, buen día, ¿todo bien? Sí. Hola, ¿santiago? Sí, sí. Sí. Si, además, lo que nos hizo reunión, fue reunión, es que en miércoles nunca tuvimos una charla con la familia de este vecino, y nunca tuvimos conversación sobre el territorio. Sí, lo que nosotros pensamos era justamente invitarte y para aclarar eso, lo que ya está, está ya. Pero después fuimos de vuelta y hacemos esto. Y salimos acá en el mojón. En el mojóncito. Pero ahora, ¿qué ustedes pensaban de hacer, Santiago? ¿Qué proyectos ustedes tenían de ahí adelante ahora? Bueno, nosotros lo que tenemos, el proyecto sería... ...lambrarse. Y como dice Santi, ellos discutieron y lo que está, está. Entonces ya lo que se abrió, se abrió y por más que está dentro de la propiedad, ellos discutieron como, no sé, se ver de la tierra de ellos ustedes. Pero lo que todavía no se abrió es tratar de respetar el que es el original. Sabiendo que ya está dentro de la propiedad, por lo menos. Quiero que esa naturaleza quede ahí. Eso. Nosotros por ahí hicimos desastre. Yo siempre digo, pero a veces, no sé. Es la ambición del ser humano. Sí. Es como el gobierno hace una vez hacer cosas que no tiene que hacer. No es que es uno contra otro. Porque antes no era tan... Pero hoy, por hoy, para vos mantener tus cosas tan físicas. No, maquinaria, un montón de cosas. Todo, Manuela. Todo. Y todo es caro. Hoy en día está todo caro. Y tu producto vale muy poco. Es muy importante para nosotros, porque a veces tenemos miedo. No, tú sabes. Yo no quiero que me moleste, pero no quiero molestar a los otros también. Lo que es mío es mío y lo que no es mío, no es mío. La verdad que yo soy de esa opinión. Me gusta conocerte. Ya sé, hermano. Estamos en contacto. Vale, Santiago. ¿Ahora? Sí. ¿Ahora? Sí. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Un día lo conocí, ¿no? Me siento muy insatisfactorio porque sé que se logró en muchos años, que nunca tuvimos un relacionamiento con los vecinos, de hablar así de frente a frente, digamos, amistosamente también. Hay un recuerdo que son muy duro para mí, o sea, para mí principalmente, digamos. Pero lo que se cerró hoy era, bueno, por mí también fue esperado desde mucho tiempo. Y no, por lo que no, 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 no. y yo me he quedado en mi casa. Yo me he quedado en mi casa.